Se puede. Se puede. Bueno, le quiero decir una cosa. Hablando de gestión y de gente creíble, creíble es Pilar Teijero, que como todos los jueves, hoy le tocó a DJ, está en Charco, que tiene recomendaciones y además va a tener invitados también. Pilar, adelante. ¿Cómo andan, compañeros? Sí, efectivamente. Y qué más lindo estar en este lugar, en este día, sí, y para escuchar buena música, porque eso es lo que nos va a recomendar Francisco Astórico. ¿Cómo andas, Francisco? Buen día, Pilar. ¿Todo bien y vos? Bien. Bueno, música siempre es una buena compañía y no hay más con este día, que está bastante feo, digamos. Bueno, la recomendación de hoy, en realidad, es una conmemoración, porque se cumplieron el día de ayer cinco años de la publicación de La Síntesis O'Connor, que es el tercer álbum de la banda El Matón Policía Motorizada, originaria de la Ciudad de La Plata, liderada por Santiago Barrio Nuevo. Y bueno, es un álbum bastante icónico dentro del panorama de la música indie en Argentina, porque es un álbum que logra, dentro del panorama de la música independiente, alcanzar una masividad y una popularidad y un éxito bastante grande. Ajá. ¿Y para quién es esta música? Digo, porque a veces uno piensa en algunos, digo, músicos o autores para ciertas personas. Es un público muy juvenil. ¿Cuál es la característica? Sí, hay... En esta banda y en la música indie, en particular en el rock argentino y rioplatense, hay una referencia generacional bastante importante que está asociada quizás a las épocas que hemos transitado, las generaciones que nacimos al final de los 80 y principios de los 90. Recuerdo hace poco una entrevista que hacía Tania acá mismo a Isabel Palomeque y Andrea Pérez de Niña Lobo que mencionaban a El Mató a un policía motorizado como banda referente, como base estética desde la cual partían. Y a partir de ahí es que la banda logra, después de 15 años de trayectoria, o casi 20 años de trayectoria, y con este tercer disco fundamentalmente, después vinieron algunos más, alcanzar esa guía musical, y esa referencia musical y ese panorama para las generaciones, digamos, entre los 20 y los 30 años. ¿Estamos hablando de rock? Estamos hablando de rock. Sí, la etiqueta indie, digamos, a veces se puede confundir con un género, en realidad tiene que ver con la música independiente y con el modo de producción de la música. Esto es un disco de rock indie por las influencias que tienen ellos como músicos relacionadas a los Pixies, relacionadas a Sonic Youth, y tanto al rock como al punk, fundamentalmente, de Estados Unidos. Y es un disco particular también porque mezcla un paisaje poético que muchas veces habla de la desolación o de la desesperanza. No hay que olvidar que son generaciones que fueron adolescentes en los tempranos 2000, épocas de crisis social, económica y cultural muy grandes. Y en la poesía eso se nota, esas heridas de crecimiento se notan, pero coexisten con un paisaje sonoro súper eléctrico, con una música muy para arriba, muy power, llena de guitarras distorsionadas, baterías eléctricas, de sintetizadores. Entonces, escuchar este disco también te coloca como en un trance, que es como si fuera un viaje... Muchas veces han hecho referencias a que pareciera como un viaje espacial o como un viaje medio introspectivo porque te habla de cosas muy internas, pero a la vez la música es como para bailar también. Entonces, en este disco se logra particularmente que esas dos cosas tan disímiles coexistan bastante bien. Bien, y hay que tener un tocadiscos de los de antes. Para este, sí, en realidad, por suerte se están volviendo a editar muchos discos en formato de vinilo. Voy a decir que vamos a la casa de los abuelos para buscarlo. Se puede, eso, pero también están en todas las plataformas digitales. Ah, bueno, eso es importante. Y tenemos una sorpresa para hoy, ¿no? Porque también vinculado un poco a esto, quisimos hacer un regalo a la audiencia de Ciudad Viva y lo tengo acá, ¿no? Estamos hablando de que vamos a sortear un libro, es algo que vamos a hacer. Hoy toca un libro, mañana será otra cosa, pero más o menos bien, de Nicolás Igarzábal. Ustedes lo que tienen que hacer son tres pasos, a ver si prestan bien atención. Tienen que seguir la cuenta de Ciudad Viva en Twitter, la cuenta de Charco también, ¿no? En Twitter. En Twitter. Estamos hablando, arroba, TV Ciudad Viva, arroba, Club Charco. Es CC Charco, que son las iniciales del Club Cultural y después Charco. CC Charco. Ahí va. Darle like a la publicación del sorteo y poner en el hashtag Ciudad Viva. Perfecto. Así que, bueno, contame un poco por qué vinculamos un poco, bueno, está vinculado, pero bueno, contá por qué. Además de, hace un ratito había hecho una referencia a los tempranos 2000 como una época de crisis económica y social, pero también particularmente para la música argentina y para las bandas emergentes y para el rock en particular. Los tempranos 2000 son una época de mucho dolor y mucha crisis a raíz del incidente de Cromañón el 30 de diciembre del 2004. Tocaba la banda Callejeros en el boliche Cromañón y bueno, todos recordarán el incendio que produce 200 víctimas de 15, 20 años y el dolor que eso produjo. Eso generó que se cerrara mucho y se contrajera mucho el panorama musical para las bandas que estaban naciendo en esa época, entre ellas El mató a un policía motorizado y eso implica también toda una época en la que la música y el rock en particular se tiene que reinventar. Desde ese punto de vista esta banda logró como ser guía para otras bandas en ese proceso de reinvención y de producción musical independiente y de consumo de la música. Las generaciones quizás anteriores o no las generaciones anteriores en las épocas anteriores muchas generaciones se consumía música más desde el formato de los discos completos y ahora se consume mucho más música desde los EP desde los singles y eso es algo que ha logrado hacer muy bien esta banda que ahora mucho antes de que exista Spotify ahora con Spotify nos parece algo normal pero ellos lo hacían desde antes. Bien, así que bueno vinculado a esto quienes les interese el rock la historia del rock argentino sobre todo después de Cromañón 2004-2017 más o menos bien de Garzabal así que sigan la cuenta en Twitter de TV de Ciudad Viva TV Ciudad Viva de Charcos ese Charco darles like y poner el hashtag Ciudad Viva así que bueno después vamos a conocer quién va a ganar esto Francisco muchas gracias un placer nosotros hacemos una brevísima pausa y ya venimos con bueno una actividad para niños pensada